Este operativo se realizó en conjunto con la seccional de Canal, el Ministerio de Trabajo, y le dimos participación a la Policía de la Provincia de Córdoba para regularizar a estos compañeros. ¿En qué condición estaban estos trabajadores? La verdad que venimos haciendo muchos operativos y nos encontramos en esta situación con algo muy grave. Viviendo en un camión, bañándose en un viejo despósito que era de combustible, que se fue llenando de a poco con agua de lluvia, ahí se bañaban los compañeros. Y su cocina estaba abajo de dos plantas viejas, con un yuyal con peligro de incendio y de entidad física de ellos. ¿Cuántos trabajadores estaban en estas condiciones? Siete. Siete trabajadores venían de Santiago del Estero. ¿Y ha sido mucho tiempo que estaban en este establecimiento rural? Pues las declaraciones de los trabajadores habían ingresado el primero de febrero. ¿Y ahora cómo continúa este procedimiento? Bueno, tenemos una situación en carácter de urgencia para el día miércoles en el Ministerio de Trabajo, pues los compañeros fueron retirados del lugar y se los llevó a un lugar hasta que se define esta situación para el día miércoles al mediodía. ¿En qué tipo de tareas estaban realizando? De yuyi, de mani. Esto era una empresa de servicio, porque venimos con la problemática de las empresas de servicio, que traen gente del norte. Estas empresas de servicio trabajan para grandes empresas maniceras y traen gente del norte a mitad de precio, que se está cobrando en este lugar. Más allá que nuestros trabajadores sean de la zona que sean, tienen que venir a trabajar, pero las condiciones tienen que ser óptimas, no en estas condiciones. ¿El campo estaba alquilado, en consecuencia? Este campo estaba alquilado por una empresa de Alejandro Roca. Aparentemente, por todas las averiguaciones, esta empresa es Golden Pines y Dalia Tercierizado. ¿Este campo dónde está ubicado? De Canal a 10 kilómetros por la Ruta 3. ¿Este campo dónde está ubicado?